En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amanecerá el Señor sobre nuestra vida, nuestras familias, nuestros trabajos, y en esta tarde, mirando el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo, su sangre y el agua, bautismo y eucaristía, clamamos que el amor reina en nuestros corazones. Una nueva sociedad que vive en ti, Señor, el reino de Dios que se instaura. Bendícenos, protégenos, ayúdanos, mira con misericordia a todos los enfermos en este momento. une su dolor a la cruz para que podamos todos ser santificados. Mira con misericordia la vida naciente en los vientres de las madres. Convierte nuestros corazones para que jamás se llegue al aborto. para que toda mujer que cree, para que toda mujer que en su corazón te tenga a ti, Señor, nunca permita que en su vientre se mate la vida de su hijo, de su hija. Mira con misericordia la vida de nuestros abuelos, de todos los enfermos. convierte nuestro corazón para que no se instaure ni se legalice tampoco la eutanasia donde los jóvenes pueden terminar matando también a los abuelos, a los padres. Si hoy se matan a los niños en el vientre, también hijos van a matar a sus padres y a quien no produce. Necesitamos laicos santos irradiando con misericordia el testimonio del amor, mártires ofreciendo cada día para que tengamos la vida en abundancia. Danos santos sacerdotes, santos religiosos que podamos entregar la vida consagrada para que tú seas nuestro Señor. Te amamos, te glorificamos, te damos gracias, danos la capacidad del sufrimiento en medio de las tribulaciones por la fe y escucha las peticiones que en este momento nuestros hermanos en este ejército orante, todos nuestros suscriptores claman a ti. Ábreles puertas de bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos lo doy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Visita nuestros hogares, nuestras familias, para liberarnos de toda tiniebla y sombra de muerte. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Le pedimos la paz por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, y del mundo entero, y del mundo entero, Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, Señor Jesucristo, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, Padre eterno te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros, santo inmortal, y del mundo entero, santo inmortal, santo inmortal, expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar, un manantial, de vida para las almas, y el océano de tu misericordia, inundó todo el mundo, o fuente de vida, insondable misericordia divina, inunda el mundo entero, derramando sobre nosotros, hasta la última gota, o sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia para con nosotros, Jesús en ti confío, oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia para con nosotros, Jesús en ti confío, oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia para con nosotros, Jesús en ti confío, oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita, y los tesoros de tus gracias son inagotables, me abandono a tu misericordia, que sobrepuja a todas tus obras, me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz, quiero dar a conocer tu infinito amor, por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con nosotros los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos, mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu gran misericordia, que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu gran misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad, amén. Todos. Jesús en ti confío. 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 Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levantado en la cruz, de su costado salió sangre y agua. y después de su resurrección, ordeno a sus discípulos y de anunciar el evangelio a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.